Como se ha hecho público esta mañana en rueda de prensa, el Consejo de Gobierno ha adoptado una serie de medidas que afectan a toda la región para contener la expansión del COVID-19, el coronavirus. Quiero, desde mi posición como presidenta, transmitir a todos los riojanos y riojanas un mensaje de tranquilidad. Estas medidas las hemos tomado como medidas preventivas para lograr la contención del virus y no su expansión. Estamos en fase de contención reforzada. Las personas afectadas están aisladas y están siendo atendidas como corresponde. El método de aislamiento en el domicilio funciona. La prueba es que casos que hemos tenido y han respetado las instrucciones están ya en fase de recuperación. Y además, estas personas no han transmitido la enfermedad. Pero tenemos que hacer un sobresfuerzo toda la sociedad para frenarlo. Estamos actuando, como comprenderán, en tiempo real, con la información que vamos teniendo minuto a minuto. Y de la misma forma se la estamos comunicando a todos ustedes, a través de los medios oficiales del Gobierno y gracias a ustedes a los medios de comunicación. Todas y cada una de las medidas que estamos tomando en el día de hoy y que hemos tomado durante las últimas semanas para hacer frente a este virus, lo estamos haciendo en plena y constante coordinación con el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad y también con el resto de comunidades autónomas. Como les hemos adelantado esta mañana, hemos contactado en las últimas horas con todos los alcaldes y alcaldesas de la comunidad autónoma, con los 174 municipios de La Rioja. Todos han conocido de primera mano las medidas, han agradecido el contacto directo e incluso nos han ayudado a adoptar estas decisiones y adaptarlas a las necesidades de todas y cada una de las localidades de nuestra comunidad. De la misma forma me he puesto en contacto con los portavoces de todos los grupos parlamentarios de La Rioja, que por cierto, quiero agradecerles que se han puesto a disposición del Gobierno en las decisiones que se tengan que tomar paso a paso por parte del Gobierno. Somos más que conscientes de lo que conlleva el cierre de los centros educativos para miles de familias en La Rioja, pero ya estamos trabajando para que cause el mínimo impacto a las familias y a los sectores productivos de la región. Nos enfrentamos a uno de los mayores retos de salud pública de la historia, al menos de la historia de nuestra comunidad. Tenemos afortunadamente los mejores profesionales sanitarios y el mejor sistema de salud posible para hacer frente a la situación, a los que agradecemos además el enorme esfuerzo que están realizando para cubrir las necesidades y mantenernos al día. Pero necesitamos de la colaboración de cada ciudadano y de cada ciudadana de La Rioja. ¿Para qué? Para solucionar un problema que nos está afectando a todos. Desde este Gobierno estamos adoptando las medidas que pueden ayudarnos a contener. Estamos en la fase de contener la enfermedad. Pero para este proceso necesitamos la comprensión y la colaboración ciudadana. Y estoy convencida, además, estoy convencida plenamente de que esto va a ser así, puesto que todo lo que estamos viendo hasta ahora, tanto de, ya les he comentado, alcaldes, alcaldesas, de los sindicatos, de todos, están colaborando para esto, para esta fase, para reforzar esta fase de contención.